Hola que tal amigos hoy les traigo este de Diego en el cual voy a poner arena esta es arena de sílice vemos que la cámara nos toca muy bien aquí dice sílice es arena si dice si es arena como para filtros de piscina pero como es de sílice funciona bien porque no cambia los parametros del agua mas aparte yo vi que un usuario en el grupo en el que yo estoy este ya puso esto y tiene un buen resultado el detalle de la arena es hay que tener mucho mantenimiento para que no se vea tan sucia tan rápidamente hay que estarla seconeando así por encima la limita observando los restos de comida o suciedad que hay entonces ahorita voy a empezar a hacer un poco para que vean para que la vean como se ve y también para en su proceso de lavado el color que se obtiene cuando uno empieza a lavarla pues ya aquí está el recipiente es donde voy a empezar a echarla para que vean este bulto de arena es de 25 kilos parece ligero pero no si está pesado y ahora si ya está cayendo un poco más con eso es suficiente por lo que para empezar a se levanta mucho polvo y ahora con eso es suficiente para empezar a lavar no quiero echarle toda tiene que ser por pato porque también si le he hecho toda va a tardar nada más bueno ahí como puede como del trípode entonces aquí vamos a empezar a echar el agua no piensa que esto está bien limpio pero no como ahí ya eche el agua ya con las manos este con una agarro el bote para que no se mueva y con la otra empiezo a mover la arena entonces entonces ahí aquí se logra apreciar que ya no se ve blanca se ve ya como el agua marrón igual la arena ya no se ve blanca se ve ya marrón pero pues ya en el acuario con la luz ya va a dar un icono blanquecino ya no fue tanto, ya se lo va a ver la arena comienzo que ya con esta ultima lavada ya queda no lavada mas todavía, pero ya se ve, ya se logra apreciar mas la arena ya esta la agua clara, ya se le voy a ver la arena ya no se ve tan café sosa ahorita se ve café sosa, pero porque no tengo mucha luz solar tengo la lampada de la casa y poco pues pues si, aqui esta la arena, la arena de silice no se ve que digamos si hay blanca blanca, pero si se ve bonita en los acuarios ya lo que pasaria seria poner la arena en el acuario, pero estando muy bien vacio pues bueno ya quise el tanque, ya voy a pasar a echar la arena de silice la arena eh eh ah ya pasIONSPLAY, la arena, porque no lo hagan enela Y ya está. aquí es su lugar final, ya le eché agua, ya le di una emparejada ahorita lavo el cristal de arriba para que ilumine y puedan apreciar como es que se está viendo pues ya se ve con un poquito agua y la luz se blanquita el agua, ya le puse eso, la luz y todo yo te voy a proceder a poner todo lo demás nada más deja de nuevo de posición la cámara voy a poner la flauta PVC y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.